Hola amigos de La Vea Azulada, soy Rolando Rivera, exjugador del Club San José. Ellos son mis dos hijos, falta mi esposa que por motivo de viaje no está, pero que también es hincha número uno del poderoso San José. Aprovechar la oportunidad para saludar a la dirigencia, al cuerpo técnico, jugadores y cómo olvidarme de esa gran hinchada, la número uno del país. A todos de La Vea Azulada, felicitar al cuerpo técnico, jugadores, por la campaña que están haciendo. Nosotros como hinchas de La Vea Azulada estamos muy felices, muy contentos, desearles al mismo tiempo que el día domingo les vaya muy bien, sé que les va a ir bien porque hay buenos jugadores, buenas personas y dejen todo dentro de la cancha, el resultado final Dios lo tiene para ustedes. Desearles el mayor de los éxitos. Hola amigos jugadores, yo soy hincha de San José, les deseo mucho éxito para el día domingo. ¡Fuerza San José! ¡Fuerza San José! ¡Gracias!